Top 5 de los mejores Samsung gama alta antiguos que valen la pena para comprar en este año, y que de hecho tienen para dar caña hasta unos 4 años más. Que valen la pena por encima de celulares de gama media actuales, inclusive costando mucho menos. Así que si estabas buscando un teléfono con un rendimiento óptimo, con cámaras brutales, un software estable y sobre todo a un precio equilibrado, mucho ojo con este top de las 5 mejores joyas más ricolinas de Samsung. Comencemos de una vez con el primer dispositivo, y aquí entra uno de los dispositivos que causó un gran impacto desde su lanzamiento, y hablo del Samsung Galaxy S20 Ultra. Una verdadera máquina hasta el día de hoy, construida en un cuerpo de cristal y marcos de aluminio con protección Corning Gorilla Glass 6, una pantalla premium de 6.9 pulgadas con un panel Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, y un nivel de brillo de hasta 1400 nits. Si visualizar contenido multimedia es lo tuyo y te interesa una calidad top, este teléfono es lo más ideal. Contando con una cámara principal de 108 megapíxeles, un periscopio telefoto de 48 y un gran angular de 12 megapíxeles. Y el resultado final es muy bueno, con un buen balance de blancos, grabando a una resolución de 8K a 24 fps o 4K a 30 y 60 fps. Contando con dos versiones, la más potente con el Snapdragon 865 5G o la versión Exynos 990, donde la más recomendable obviamente sería la versión Snapdragon, que ofrece una mejor estabilidad y potencia al momento de jugar, con 8 o 12 GB RAM y 256 o 512 GB almacenamiento. Uno de los puntos negativos podríamos adjuntar su batería y autonomía, contando con una batería de 5000 mAh, pero a día de hoy la autonomía no es muy extensa y del todo óptima para ser honestos, pero si no eres un usuario exigente, podrás rendirte la jornada del día con las justas. Es presentado con una versión de Android 10, pero ya actualizado hasta la versión de Android 13, y su relación precio-calidad se mantiene muy bien, donde se lo puede encontrar entre los 350 dólares. Continuemos con uno de los teléfonos más balanceados, que es el Galaxy S21 FE. Obviamente, no vayan a esperar un teléfono perfecto, eso no existe, pero comencemos con los apartados positivos de este móvil, ya que ofrece un equilibrio calidad-precio, empezando por su pantalla Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz de tasa de refresco, compatible con HDR10+, sin lugar a dudas, el apartado multimedia es lo más top y premium que podríamos encontrar en este rango de precios. Cuenta con un diseño muy sofrio y posee certificación IP68, resistente a caídas y sumergible bajo el agua. Con un modelo de triple cámara, un sensor principal de 12 megapíxeles, un telefoto de 8 y un ultra ancho de 12 megapíxeles, las capturas que ofrece a día de hoy siguen siendo resultados increíbles y superiores a la mayoría de gama media que se han presentado en este año, permitiendo grabar hasta una resolución máxima de 4K a 60fps, contando con estabilización óptica de imagen, además de una cámara frontal de 32 megapíxeles, ofreciendo selfies con una calidad sobresaliente, siendo sus cámaras uno de los puntos más fuertes del móvil, presentado de fábrica con una versión de Android 12, pero actualmente ya están actualizando Android 14 y One UI 6.1, donde su software será muy estable ofreciendo una experiencia óptima y fluida. Bien, en cuanto a potencia, dependerá de la versión que consigas, la más potente y la más recomendada, obviamente, la versión Snapdragon 888 5G, donde a día de hoy sigue siendo un procesador potente y la otra versión con el Exynos 2100. No es la mayor potencia, pero sí podrás disfrutar de gráficas con buena calidad, pero con una gestión energética no muy estable, con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. En fin, podríamos mencionar que uno de sus puntos algo negativos es su batería de 4500 mAh. Si eres un usuario exigente, sí tendrás que conectarlo al cargador unas dos o tres veces al día y el precio por el cual está rondando a día de hoy es una completa ganga, donde se lo puede encontrar entre los 250 a 300 dólares. Y continuamos con el último integrante de la familia Note, que a día de hoy es uno de los teléfonos más equilibrados, completos y premium que valen la pena por encima de cualquier gama media presentados últimamente. Y hablo de nada más y nada menos que del Galaxy Note 20 Ultra, un dispositivo que provocó buenas impresiones de su presentación, contando con un diseño muy llamativo, sobre todo el color Mystic Fronts. Construido en un cuerpo de cristal con protección Corning Orilla Glass Victus, marcos de aluminio, certificación IP68, una pantalla brutal con un panel Dynamic AMOLED 12X de 6.9 pulgadas, con un sensor principal de 108 megapíxeles, un periscopio de 12 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles. Ofrecerá resultados con una calidad premium, tanto en fotografía como en video, grabando hasta una calidad de 8K a 24 fps o 4K a 60 fps. Inclusive sirve para sacar tomas de apoyo para crear contenido. Siendo sus cámaras lo más top y premium, como es típico en la marca, presentado en dos versiones, una con el Snapdragon 865 Plus y otra con el Exynos 990. Y como sabrán, lo más recomendable es que consigan la versión Snapdragon, por si lo tuyo es exigir al móvil al momento de jugar con una configuración y calidad gráfica a tope. Una RAM de 12 GB y con 256 o 512 GB de almacenamiento. A día de hoy ya está actualizado Android 13 y recuerden que cuenta con el S Pen, donde podrás usarlo para distintas tareas útiles en el día a día, contando con un software óptimo y estable por si eres un usuario de lápiz óptico. Cuenta con una batería de 4500 mAh, y bien, su batería no es uno de sus fuertes, pero si no eres un usuario exigente, podría durarte la jornada sin ningún problema. Sin lugar a dudas, es un dispositivo completo y premium que sigue valiendo la pena a día de hoy, y por su precio, sin lugar a dudas, es una excelente opción, ya que depende del estado y lugar en que lo encuentres, ronda entre los 450 a 500 dólares. Sigamos con otro de los topes de gama más brutales y completos que a día de hoy es sorprendente lo óptimo que puede llegar a ser, y es el Galaxy S21 Ultra. En opinión personal, es una de las opciones más equilibradas y potentes en todos los apartados, siendo el sucesor del Note 20 Ultra y el primer integrante híbrido entre la familia Note y la familia S de la marca. Un dispositivo que marcó el inicio de la nueva fusión que hizo Samsung, con un panel dinámica AMOLED de 6.8 pulgadas, 120 Hz, HDR10+, 1500 nits de nivel de brillo, y la misma historia de todos los móviles de este top, ofreciendo una experiencia visual premium para contenido multimedia. Contando con un modelo de cuádruple cámara, con un sensor principal de 108 megapíxeles, un telephoto de 10, un periscopio de 10 megapíxeles, y un gran angular de 12 megapíxeles. Y como es de esperarse, resultados óptimos y premium, tanto para fotografía y video, grabando hasta una resolución de 8K a 24 fps, 4K a 30 o 60 fps, y misma historia, una calidad de video muy sobresaliente, incluso para grabar y subir contenido a tus redes sociales. Con 12 GB RAM, 256 o 512 GB de almacenamiento, una versión potenciada por el Snapdragon 888 5G, o la versión Exynos 2100. Aquí, la versión Exynos ha mejorado en optimización y gestión energética, en comparación a versiones anteriores. Pero no está por demás mencionar, que para una experiencia un poco más óptima y confiable para juegos, la versión Snapdragon es la más recomendable. Además de que es compatible con el S.P.N., si bien no viene incorporado, es compatible. Presentado con una versión de Android 11, pero actualmente ya está actualizado Android 14 y OneDrive 6.1, su software es muy estable, brindando una experiencia fluida y óptima. Contando con una batería de 5000 mAh, y aquí a diferencia de los modelos mencionados anteriormente, su batería está mejor optimizada, drenando de una manera más controlada. Y bien, es un dispositivo que sin lugar a dudas, vale la pena, y es mejor y más recomendable que cualquier gama media actual, y se lo puede encontrar a partir de los 450 dólares. Por último, tenemos a uno de los móviles que más recomiendo, si lo que buscas es un teléfono a gama alta completo, y que no sea muy antiguo. Y tenemos al Galaxy S22 Plus. Contando con un diseño ergonómico y estético, y como es de esperarse, contando con un panel premium, Dynamic AMOLED 2X de 6.6 pulgadas, protegida con Corning Gorilla Glass Victus, con 120 Hz, HDR 10 Plus, y un nivel de brillo máximo de 1750 nits. Una experiencia premium visualmente, contando con 8 GB RAM y 256 GB, una versión potenciada por el Snapdragon 8 Gen 1, y la otra versión Exynos 2200. Pero la versión más comercializada en Latinoamérica, por suerte, ha sido la Snapdragon. Por lo que en potencia, hablamos de un teléfono sumamente óptimo y potente para juegos pesados. Con un módulo de triple cámara, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un telephoto de 10 y un LAN angular de 10 megapíxeles, video 8K a 24 FPS, o 4K a 30 o 60 FPS. Y de igual manera, que la mayoría de móviles de este top, si lo tuyo es grabar videos para crear contenido, será una excelente opción, ofreciendo una calidad muy buena. Fue presentado con una versión de Android 12 de fábrica, pero ya está actualizado Android 14 y One UI 6.1, y de hecho, aún le quedan dos años más de actualizaciones. Cuenta con una batería de 4500 mAh, y la autonomía que ofrece es muy equilibrada, y drena de manera muy óptima. Pero ahora, si eres un usuario exigente, sí tendrás que conectarlo al cargador una vez más al día, para que te rinda la jornada completa. Al ser un móvil, que de hecho no podríamos considerarlo del todo antiguo, su precio aún está un poquito elevado, en comparación a los otros modelos del top, donde se lo puede encontrar entre los 600 a 650 dólares. Y bien, este ha sido el top de los 5 mejores teléfonos Samsung de gama alta antiguos, que realmente valen la pena para este 2024. Cuatro, hablamos de dispositivos que destacan en el apartado multimedia, que destacan con un software estable, y sobre todo, con las mejores cámaras con las que podríamos encontrarnos, por ese rango de precios. Así que déjame saber en comentarios tu opinión sobre estos dispositivos, te los comprarías o no, o si tienes alguno de estos modelos, ya saben que yo siempre estaré por acá abajo, para responderles, interactuar con todos ustedes, y dejarles su respectivo corazón. Si te gustó el video, no olvides dejar tu valiosísimo like, si aún estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en fin, eso ha sido todo, me la saco, y cúdense.